Para que veas que las mujeres les van ganando a los varones Y un grito a las mujeres No, no, para no dejarme atrás Un chiflito a los varones Creo que mandan aquí en el Cantón Balsa a las mujeres Si, yo creo que aquí en el Cantón Balsa mandan a las mujeres A ver, ¡una voy a buscar! Bueno, nos ayudan en esta canción Ay, sí, vamos a regalar este poste de Barrio Andrés Es muy conocida Bueno, ¿qué vamos a regalar? ¡Una voy a buscar! No se peleen que todavía nos sobran postes para dar a los chines Por favor, si me vio con el micrófono, por favor, que está que se me corta Está que se me corta Bueno, vamos a cantar esta canción para todos ustedes Esperando que nos ayuden a cantar Y con las palmas arriba ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Pero son más allá! ¡Ahoris, no, no, no! ¡Pero son más allá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!